El gozo es parte del fruto que recibe el ser humano al tener el espíritu regenerado por el Señor Jesucristo. Y para que ese gozo inigualable esté presente en ti, viene el estreno de una especial y hermosa Sinfonía Celestial en Ritmo Mariachi. Sinfonía Celestial número 27 en Re Mayor capítulo 2 La alegría y gozo en el desierto Letra y música Pastor Ricardo Claure Peñalosa Fruto de labios que confiesan tu nombre Recibe hoy mi canción, mi salvador Recibe hoy mi alabanza Recibe hoy mi perfecta adoración En espíritu y verdad Recibe mi amor, mi gratitud Por Facebook Viernes 9 de Julio 2200 Venezuela, Bolivia YouTube Domingo 11 de Julio 1900 Venezuela, Bolivia Twitter Lunes 12 de Julio Lunes 12 de Julio 2200 Venezuela, Bolivia Instagram Martes 13 de Julio de 2021 2130 Venezuela, Bolivia Alista tu laptop, celular, tablet o computadora Para reproducir su videoletra Mediante las cuentas ministeriales del Pastor Ricardo Claure Peñalosa Domingo 21 de Julio Q